De oriente a occidente, de norte a sur, Siete Días TV, la radio en televisión. Siete Días TV, la radio en televisión. Cuando sabemos que somos portadores de un talento y no lo ponemos en acción, corremos el riesgo de perderlo. Cuando caminamos a la deriva sin saber para dónde vamos y no tenemos clara una meta, nos convertimos en seres zombies que deambulan en vida pero muertos en espíritu. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escucha de Siete Días TV, la radio en televisión. Yo soy Héctor Enrique y les quiero dar la bienvenida a la segunda emisión al aire de este subprograma Mensajes del Cielo con el orador y conductor Marcos Palacios, quien en contados minutos estará con todos ustedes trayendo un tema muy interesante, el cual ha denominado vivir por fe. Así de que no se pierdan esta bendición que trae hoy el orador Marcos Palacios para ustedes amigos Radio Escucha de Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Agradecemos la sintonía y la preferencia que han tenido con nosotros a través de nuestro sitio web www.sietediastelevisión.com donde allí siempre estaremos las 24 horas del día y los 7 días de la semana transmitiendo toda nuestra programación radial y televisiva a través, por supuesto, de la Palabra de Dios. Y como es habitual, hoy en nuestro segmento El Verdadero Alimento para el Alma la cadena Siete Días TV Radio, la radio en televisión, nos trae como reflexión el Salmo 59 titulado Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Bueno, ya está aquí con nosotros en el estudio el orador Marcos Palacios y antes de que dé inicio a su programa y abra su micrófono los dejo con el segmento Música para el Alma precisamente con este canto de fe que nos invita a reflexionar. ¡Bienvenidos! Siete Días TV Radio Y ahora, Música para el Alma Siete Días TV Radio Siete Días TV Radio Just a little faith of a mustard seed, my friend This is what my Lord has said Just a little faith of a mustard seed, my friend This is what my Lord has said Just say the words to the mountain Move away, move away Move away, move away Just speak the words to the mountain Move away, move away Sa montaña se moverá And the mountain se moverá Sa montaña se moverá And the mountain se moverá Move away, move away, come on Just speak the words to the mountain Just speak the words to the mountain Move away, move away Move away, move away To the mountain se moverá Move away, move away Move away, move away ¡Gracias! 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 Siete Días TV Radio Y ahora, Mensajes del Cielo, con el orador Marcos Palacios. Sean todos ustedes bienvenidos a Siete Días TV Radio. Reciban un cordial saludo, amigos radioescuchas de Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Yo soy Marcos Palacios y les quiero dar la bienvenida a la segunda emisión de este subprograma, Mensajes del Cielo. Le doy gracias a Dios porque esta es la continuación, podríamos decir, de este segmento que el Señor me ha dado. Y estoy muy agradecido porque en esta ocasión quiero hablarles, hermanos, de la fe. Amigo que me escucha, el tema para el día de hoy se trata es de vivir por fe. Y es un tema relacionado por el acontecimiento diario, hermanos, de lo que estamos viviendo, la situación política en nuestros países. En nuestro país en el que ahora residimos, yo deseo de todo corazón que estas palabras sencillas, estas palabras humildes, deseo que lleguen a su corazón. Y que podamos canalizar esa tristeza, esa duda, que podamos canalizar o apartar más bien esa congoja, esa falta de fe con palabras que vienen de lo alto, con un mensaje que viene del cielo. Vivir por fe tiene, encierra muchas características en las cuales debemos siempre tomar en cuenta. Prueba de ello, quiero darles o mencionar más bien que para vivir por fe lo primero que tenemos que hacer es entrar en acción. La Biblia nos enseña que nosotros para poder practicar la fe necesitamos poner por obra la fe. Porque la fe, como dice la Escritura, sin obras es una fe muerta. Y viceversa, las obras sin la fe también es muerta, no tiene ninguna validez. Es necesario que siempre que nosotros profesemos un acto de fe, tengamos la convicción de dar por hecho, accionar para que todo aquello que nosotros queremos, a donde queremos llegar, se vaya dando todo en una dirección correcta, apuntando a aquel que dio su vida por nosotros. Y este es Jesucristo, el Señor mismo nos enseña que en Hebreos 11, en el versículo 1, habla precisamente de lo que es el significado de la fe. Y es que es pues la fe, y es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Quiero decirles hermanos que debido a las circunstancias, debido hermano a la situación política en nuestro país, sé que están sucediendo acontecimientos bastante desgarradores, está sucediendo una cantidad de división en las familias. Hermanos, está habiendo una cantidad de problemas en los hogares, falta de trabajo, falta de documentos, y eso nos obstruye para que nosotros crezcamos como seres humanos. Quiero decirles que no estamos solos, ¿verdad? Debemos siempre tener esa convicción, saber que Dios está con nosotros, creer que Dios estará conmigo hasta el final de los tiempos, como decía el apóstol Juan en su evangelio, creer en Dios que estará conmigo siempre en mis aflicciones. Hermano, no pierdas la fe. Amigo que me escuchas, si tú estás viviendo una situación en la cual no encuentras una salida, en la cual no tienes, según tú, una escapatoria, cree en Jesucristo. Mira, para mí probablemente sea fácil decirte que creas, que le busques, porque si es la situación que estás viviendo, seguramente estás sintiéndote agobiado por esos problemas, seguramente te estás sintiendo que te asfixia y no encuentras una manera de para dónde recurrir. Pides ayuda en diferentes lugares, sin embargo, es necesario que mires hacia arriba. Yo sé que miras para todos lados, miras para el frente, miras para atrás, miras a tus lados, pero nunca sé por convicción que has visto para arriba. Todavía no has elevado tu vista hacia el cielo. Acuérdate que hay un Dios. Acuérdate que hay un Cristo que está pendiente de tus afecciones. Hay un Cristo que está presto a ayudarte. Es una promesa que el Señor nos tiene dadas a través de su bendita palabra. Porque la fe, hermano, quiero que sepas, es una fe que requiere precisamente de la fe. Si tú deseas crecer, fortalecer esa fe que hay en ti, pues ten fe que esto debe de seguir hacia adelante. Yo sé que se oye una, estoy redondeando probablemente, pero espero me entiendas lo que trato de darte a entender. En hebreos, como les dije anteriormente, 11 en el versículo 1, me da el significado de lo que es la fe. Y es pues que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Hermanos, no perdamos la confianza en Cristo. Siempre estemos pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos, hermanos, que esforzarnos y ser valientes porque la vida no es fácil. Como padres de familia, como hermanos, como hijos, tenemos en cada una de esas áreas, tenemos responsabilidades, tenemos aflicciones, tenemos problemas, pero también tenemos un ayudador. Y este es Jesucristo mismo. Tenemos también que esforzarnos y no quedarnos, hermanos, a la orilla de la cama a llorar solamente, sino que a su vez podemos también doblar rodillas y, como les digo, elevar nuestra vista al cielo, porque desde allá el Señor está también derramando bendición, porque Jesucristo nos enseñó a través de su ejemplo y nos exhorta, nos dice, nos ofrece, echa sobre mí tus cargas que yo te voy a hacer descansar. Hermanos, amigo que me escucha, no pierdan la fe, ten confianza en Cristo, busca de Dios, porque es la única respuesta verdadera. El Señor no se equivoca, el Señor es fiel. Jesucristo mismo ha dado la vida por nosotros. Él es quien sana nuestras enfermedades. Él es quien resuelve, nos ayuda a resolver nuestros problemas. Él es el que nos da la fortaleza para nosotros poder seguir adelante, para que no retrocedamos y no permitamos que hayan pensamientos negativos y que vayan a quedar en nuestros corazones, porque el Señor es nuestro libertador. Somos más que vencedores en Cristo. Probablemente tú dirás, pero yo no soy cristiano. Probablemente tú dirás, pero yo ni siquiera soy fiel con el Señor. Quiero decirte que el Señor sí es fiel y Él sí cumple la promesa y Él sí es fiel en todas las promesas que Él ha establecido, en cada decreto, en cada estatuto, en cada palabra, en cada tilde que Él ha escrito en su bendita palabra. El Señor es fiel y no retarda su promesa, porque el Señor sí es fiel y verdadero. Doy gracias, hermanos, porque esa bendición yo la he recibido en carne propia, hermanos, a través de mi familia, porque seguramente tú no conoces mi testimonio, pero sé que al yo poder también darte parte de ello, nos podemos identificar. Te voy a dar un ejemplo. En un tiempo yo no tenía documentos. Sin embargo, el Señor a través de los años, sin yo perder aquella fe, buscando al Señor con fervor, pidiéndole al Señor, de alguna manera en el buen sentido de la expresión, yo le reclamaba al Señor que me diera esa bendición de poder tener esa legalidad en este país. El Señor poco a poco, paso a paso, conforme yo lo iba buscando, conforme yo le iba descubriendo cada promesa, el Señor me iba respondiendo porque Él es fiel. Yo sé que probablemente tú en este momento seguramente tienes ese problema de documentación y sé que lo que te estoy diciendo probablemente te está haciendo sufrir porque estás viendo a tu familia sufriendo a la vez que tú lo haces. Probablemente estés a punto de que tu familia sea dividida. Tenemos que reprender, hermanos, yo no me quiero oír de una manera religiosa, no me quiero oír de una manera que se oiga demasiado superficial, pero quiero decirte que tenemos que reprender al devorador en el nombre de Jesucristo y reclamar la promesa, pero a la vez hacer un voto de obediencia al Señor, buscarle mientras Él puede ser encontrado. Amén. Yo quiero decirte, hermano, que me gozo y deseo que estas palabras, hermano, te las digo desde el fondo del corazón, el Señor seguramente las ha puesto en mí y a su vez yo solamente estoy siendo portavoz de eso que el Señor también te quiere dar, esa esperanza, esa fe, esa esperanza. Quiero darte, hermano, el consejo si tú lo quieres recibir como un mensaje que viene del cielo que busques al Señor ahora, antes de que sea demasiado tarde. Quiero que busques al Señor y le pidas y pongas y des una promesa al Señor que le vas a servir, que le vas a buscar, que te vas a entregar, que tu vida va a ser diferente probablemente a la vida que tal vez has llevado, que seguramente no va a ser agradable a Dios. Y en este caso, hermano, tenemos que también ofrecer algo de lo que nosotros podemos dar y que tengamos la capacidad de hacer. El Señor está atento, el Señor tiene su oído presto a la voz de aquellos que le claman. Clama Jehová y el Señor escucha las peticiones de nuestros corazones. Quiero darles un punto más, hermanos, que dice, viviendo por fe. No quería terminar este segmento sin antes mencionarles que viviendo por fe, sabiendo que Dios es fiel en Josué, en el versículo 21, en el versículo 45, dice, No faltó palabra a todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si lo puedes ver acá, hermano, aún en el Antiguo Testamento, el Señor siempre ha cumplido con aquellas promesas que le dio a su pueblo Israel. Y el mismo Dios de Israel en el Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy en la actualidad. Ese mismo Dios al cual tú también le puedes pedir, en el cual tú también puedes entregar tu vida, ese mismo Dios te va a responder porque Él permanece siempre fiel. El Señor vive en un eterno presente. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hermano, te invito. Hermano, te invito a que le busques todo corazón y que hagas una promesa ante Él de buscarle, de servirle. Yo no quiero repetir las mismas palabras, hermano, pero, amigo que me escuchas, pero es necesario que atendamos a la voz de Dios y a través probablemente de mí, a su humilde servidor, a través de esta voz que estás oyendo, hermano, el Señor te está tocando tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Déjalo entrar. El Señor es muy caballeroso y te vas a dar cuenta que vas a recibir un cambio, vas a recibir fortaleza, vas a recibir... Yo no te estoy garantizando que los problemas van a desaparecer, pero sí sé que el Señor te va a dar la fortaleza, que el Señor te va a dar la sabiduría. Solamente no pierdas la fe. Búscalo. Búscalo porque el Señor está esperando que tú clames a Él. Amén. Yo deseo, hermano, entonces que de esta manera, de esta manera, hermano, nos vayamos entendiendo y cuál es la manera que nos podamos entender. Y es de que como hermanos en Cristo, que espero que un día llegues a convertirte, a recibir al Señor como tu único y suficiente Salvador personal, podamos poner las peticiones de tu corazón en una oración. Porque el cuerpo de Cristo se caracteriza precisamente por eso, que nos unimos todos. El dolor de cada uno de nuestros hermanos también nos concierne a nosotros porque somos parte de esa familia. Y deseamos de todo corazón que el Señor, así como me respondió a mí, el mismo Dios que a mí me respondió, te puede responder también a ti. Deseo que tus hijos crezcan en un ambiente de seguridad. Deseo que tus hijos crezcan con la confianza de que Dios estará guiándonos. Pero tú tienes que dar el paso, amigo, que me escuchas. Yo deseo que estas palabras lleguen en ese rincón seguramente donde tú estás. Quizá vayas manejando. Quizás estés en tu cuarto viendo un programa que tal vez no tenga ningún provecho y por accidente o por casualidad te metiste en este tu programa, hermano, Siete Días TV Radio, la radio en televisión, en este segmento de mensajes del cielo. Puedes oír esta pequeña meditación, este pequeño mensaje, hermano, y que el Señor en realidad te bendiga. Bueno, y por ahora los dejo para que sigan deleitándose de la programación musical de Siete Días TV Radio, la radio en televisión, a través de este su segmento, Música para el alma. Mientras tanto esperamos sus inquietudes y preguntas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google, o de nuestra página web, 7diastelevisión.com, que al final de este subprograma Mensajes del Cielo le estaremos respondiendo en el segmento Respuesta a la pregunta del tema de hoy. Ahora los dejo con esta linda música y ya regresamos. Siete Días TV Radio. La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi vida Mis pasos me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios tendré El descanso para mis crees Consumando mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti, para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Siete días TV Radio Dios, no te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Creer es fácil cuando ves Y cuando todo marcha bien Es tan distinto intentar mirar Desde el suelo Cuando en el fondo estás Algunos dicen no podrás Ya no intentes más Yo espero firme y sé que Él Responderá Responderá Dios, no te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Dios, no te olvida Todo a su tiempo llegará Solo tienes que esperar Solo tienes que esperar Entiendo lo que es sufrir Y en medio del desierto oír Intentan derribar tu fe Ajá Cada lágrima como el cristal se ve Yo una cosa aprendí Yo una cosa aprendí Dios, es tu país Él dijo, hijo, ven a mí Me abrazó así Dios, no te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Dios, no te olvida Todo a su tiempo llegará Solo tienes que esperar Solo tienes que esperar Solo tienes que esperar No te olvida No te olvida En todo momento ahí estará Lo prometido el cumplirá Dios, no te olvida Todo a su tiempo llegará Solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, tan solo tienes que esperar Él no te olvida, no, él no te olvida, no Todo a su tiempo llegará, él no te olvida, no te falla No te olvida, no, él no te olvida, no Su tiempo llegará con borreca su voluntad Él no te olvida, no, él no te olvida, no Él no te olvida, él no te olvida Él no te olvida, él no te olvida Él no te olvida Siete días TV Radio ¿Estás listo para esto? Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte un día medio a mí Una vez más Representando a Jesucristo Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Hasta stop it Opinion heart don't lock it De nuevo VIP junto al imparable Jesucristo, ley de reyes, nuestro amigo fiel Quien batalla tras batalla me ayuda a vencer No vengo a entretener Mi llamado es específico a ayudar al que se pierde Y levantar al paralítico sin escuchar al crítico Pues sé que hay hambre de buscar la presencia del que derramó su sangre Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Queremos alcanzar a toda la juventud Y demostrarles que no hay nada Como Jesús, Él te ama y dio su vida Para salvarte bendición y vida eterna Quieren regalarte Yo lo pise dos veces, da un paso enfrente Socio recuerda que sepa valiente Si tú vas por mal camino, por favor detente Dios quiere restaurarte completamente Desde tus emociones y situaciones Enfermedades y condiciones Si tú en las manos te dio las pones Será un placer para Jesús Convertirle en bendiciones Mis oraciones van dirigidas Exclusivamente a restaurar las vidas Que viven sin esperanza No te corras la chanza Dios se llama hoy así que avanza Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Todavía esto no se acaba Aún queda letra Inspiración del cielo que a tu corazón penetra Y si tú eres de los que a Dios reta Hoy te reto Porque Jesús merece respeto Y si te quedas quieto Y dominas tu orgullo Hoy Satanás tiene que devolverte lo que es tuyo Porque así Dios lo quiso Hoy se le acabó el guiso Y en el nombre de Jesús yo lo piso Porque Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día medio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte vida eterna y hacerte feliz Es la vela y la fe Vidas impartiendo que Palabra Es la vela y la fe Vidas impartiendo que Palabra Es la vela y la fe Vidas impartiendo que Palabra Es la vela y la fe, vidas impartiendo Palabra Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darte lo que un día me dio a mí Jesús me salvó a mí y a ti Quisiera darse vida eterna y hacerte feliz Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! 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 Cuéntame un dios Y hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistar el reino Tomar ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez Acompañado Del sonido de bocina Fue cantando Otra vez A su Dios Luna de fuego Nube en el desierto Venía de Oren Para todo ese viento Columna de fuego Nube en el desierto Venía de Oren Para todo ese viento Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que no va de los ejércitos Le llaman guerrero Dígalo, dígalo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que no va de los ejércitos Música Música Fue cantando, otra vez estando, acompañando de sonido de música Fue cantando, otra vez estando, aquí vamos a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le roba de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Cuéntate un Dios, cuéntate un Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo Gracias a él, conquistar los reinos, todas las ciudades Fue cantando, otra vez estando, acompañando de sonido de música Fue cantando, otra vez estando, aquí vamos a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le roba de los ejércitos Me ama guerrero, me ama guerrero, me ama guerrero Jehová de los ejércitos Hay poder, hay poder en el nombre ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Siete días TV Radio Siete días TV Radio Presenta El verdadero alimento para el alma Oración pidiendo ser librado de los enemigos Salmo 59 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío Ponme a salvo de los que se levantan contra mí Líbrame de los que cometen iniquidad Y sálvame de hombres sanguinarios Porque aquí están acechando mi vida Se han juntado contra mí poderosos No por falta mía, ni pecado mío Oh Jehová, sin delito mío Corren y se aperciben Despierta para venir a mi encuentro Y mira, y tú Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel Despierta para castigar a todas las naciones No tengas misericordia de todos los que se rebelan Con iniquidad Volverán a la tarde Ladrarán como perros Y rodearán la ciudad Y aquí proferirán con su boca Espadas hay en sus labios Porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová Te reirás de ellos Te burlarás de todas las naciones A causa del poder del enemigo Esperaré en ti Porque Dios es mi defensa El Dios de mi misericordia Irá delante de mí Dios hará que vea en mis enemigos Mi deseo No los mates Para que mi pueblo no olvide Dispérsalos con tu poder Y abátelos Oh Jehová Escudo nuestro Por el pecado de su boca Por la palabra de sus labios Sean ellos presos en su soberbia Y por la maldición y mentira Que profieren Acábalos con tu furor Acábalos para que no sean Y sépase Que Dios gobierna en Jacob Hasta los fines de la tierra Vuelvan, pues, a la tarde Y ladren como perros Y rodeen la ciudad Anden ellos errantes Para hallar que comer Y si no sacian Y se sacian Pasen la noche Quejándose Pero yo cantaré De tu poder Y alabaré de mañana Tu misericordia Porque has sido mi amparo Y refugio En el día de mi angustia Fortaleza mía A ti cantaré Porque eres Oh Dios Mi refugio El Dios De mi misericordia Siete días TV Radio Está presentando Música Para el alma Con gozo Con Cristo hay alegría Lo puedes comprobar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Dilo Adorale que Él vive Con gozo Entonces está El vino para darte paz Y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz Y felicidad Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar El vino para darte paz Y felicidad Y felicidad La paz que Cristo deja La paz que Cristo da Aquí en este planeta No la podrás hallar No, 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 no valen religiones Cultura ni moral Si no tienes a Cristo No te podrás salvar Y dice Ya no tienes que sufrir Ya no Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar El vino para darte paz Y felicidad Que ya no tienes que sufrir Que ya no tienes que llorar El vino para darte paz Y felicidad Oye, güey Que ya no tienes que sufrir Dilo David Ahora que Solo a Cristo tienes que venir Ya no tienes que llorar Entrégale tu vida Y así podrás cantar Ya no tienes que sufrir Cantando serás feliz Ya no tienes que llorar Que ya no tienes que llorar Porque Cristo vino en ti Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Busca la paz de Cristo Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar La paz sostejo Ya no tienes que llorar No como el mundo la da Yo os la doy Que dice Cristo Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Con la paz que Cristo venga Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Es para vivir tranquilo Y lleno de felicidad Ya no tienes que llorar No es cuestión de religión Es cultura ni moral Ya no tienes que llorar Es que lo tienes que aceptar Para de sufrir Para de sufrir Para de llorar Para de llorar Para de sufrir Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que llorar Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Con Cristo de tu lado Tú triunfarás Ya no tienes que sufrir Ya no tienes que llorar Te lo asegura David de Abraham Siete días TV radio Respuestas A la pregunta del tema de hoy Y de nuevo con ustedes El orador Marcos Palacios Bienvenidos Y de nuevo con ustedes Amigos radioescuchas De Siete días TV radio La radio y televisión Y de este subprograma Mensajes del cielo Hemos llegado al segmento Respuesta a la pregunta Del tema de hoy De antemano les agradecemos Por escribirnos sus preguntas E inquietudes A través de las redes sociales La sala de redacción Me ha dado a algunas de ellas Pero por cuestiones de tiempo Debo seleccionar una Donde un anónimo me pregunta Y esto en realidad Además de ser una pregunta También me está dando su opinión Pues el tema que estuvimos tratando Obviamente ustedes ya Se han de recordar Se trata a través de la fe Cómo vivir por la fe O viviendo por la fe Entonces me comentaba Este anónimo Que mientras él Más busca del Señor Me daba un ejemplo Que cuando él iba a su trabajo Este anónimo me decía De que él encomendaba Su día laboral Ante el Señor Él ponía su voluntad Él ponía su trabajo Él ponía la búsqueda Para antes de comenzar a trabajar Y se iba a laborar La cosa es que Y es donde tenía Él la inquietud Es de que Mientras él más busca del Señor Antes de comenzar a trabajar Durante el día Se le venían presentando Situaciones difíciles Que era lo que él me comentaba Y me decía Porque si yo busco al Señor Y durante el día Mientras más lo busco Me encomiendo a él Se me presentan situaciones difíciles Tengo problemas en mi trabajo Hay gente que incluso Me maltrata Porque yo soy también Chófer Y en la carretera Me encuentro con situaciones En donde me insultan Muchas de las veces He estado a punto De tener accidentes Automotrices Y en realidad A veces como que Desmaya mi fe Porque mientras más Busco al Señor Mientras más me encomiendo a él Más problemas me surgen Entonces Me decía mi amigo Que como que ya no quería Seguir en esta situación Y su fe comenzaba A fraquear Bueno Quiero decirte Amigo mío Que de acuerdo A lo que el Señor A mí me ha enseñado Todos tenemos estos procesos La mayoría de los que buscamos Del Señor Experimentamos precisamente Cosas similares a estas En realidad Quiero que sepas Que el Señor Nos 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 impulsa A que seamos Constantes Quiero tomar estas palabras Porque se me hicieron Muy interesantes Y de hecho Las oí de un siervo también Que yo creo Se las puso al corazón A él Y él a su vez Me las dio a mí Que yo sé que vienen Directamente del Señor Y esto habla De la constancia Si tú eres constante Si tú eres Constante En lo que profesas Ser como cristiano En la busca del Señor Vas a ver muchas diferencias Pero debes de ser constante Tienes que formarte Una disciplina De igual manera La perseverancia Mira Si tú has creído En ese Cristo En ese Cristo de la gloria Tú debes perseverar Tú debes de seguir Acuérdate que la Biblia Nos enseña Que el que persevera Hasta el fin Este será salvo En realidad No desmayes Ten fe Confía en Dios Las adversidades Se van a presentar Los problemas Van a seguir Esto no se va a acabar Pero Dios Tiene la respuesta Pero Dios Te da la fortaleza Y hasta el día de hoy Tú debes de seguir Perseverando Porque como dice La Escritura El que persevera Hasta el fin Será salvo Acuérdate también De que en la búsqueda Del Señor Pídele también unción Esa doble unción O lo que tú desees Más del Espíritu Santo En tu vida Pídesela La unción Del Señor Sobre tu cuerpo Sobre tu vida Sobre tu espíritu Sobre tu entorno Sobre tu familia Pídela El Señor te la va a dar Ora por tus hijos Ora por tu familia Por tu trabajo Por tus patrones Ora Pídele la unción Porque el Señor Te va a dar la fortaleza Te va a dar Todo aquello que necesitas Además de eso Debes de volver Que seguramente Como a muchos nos pasa Nos hemos olvidado Del primer amor Necesitamos Siempre Como cuando el esposo Vuelve a hacer votos De matrimonio Con su esposa Para nosotros En el Señor Necesitamos también Volver a ese primer amor Debemos de nuevo Buscar del Señor Y Quedente Amorar en nuestros corazones El Espíritu Santo Está presto Para Para gobernarnos Si nosotros No le permitimos Entrar a nuestro corazón Nos vamos a Nos vamos a ir secando Poco a poco Y nuestra fe Paralelo a eso Va a ir flaqueando Nosotros en vez de aumentar Vamos a ir retrocediendo Debemos de hacer Todo eso que les acabo de decir Gracias a Dios Por estos siervos Que tienen la habilidad Y la claridad Que el Señor También les da De podernos dar Estas palabras De la constancia La perseverancia La unción Volver al primer amor Acordémonos Debemos de seguir adelante Debemos de poner por obra Lo que hemos aprendido A través de la palabra Y no desmoyemos Porque el Señor Está con nosotros Y si Dios contra nosotros Quien contra nosotros Reprendemos toda obra Del enemigo En el nombre de Jesucristo Reprendemos toda obra Del diablo Toda atmósfera de opresión Todo problema Que se quiera presentar Que el Señor Nos cubra Y que su ángel La cambie Alrededor de nosotros Que le tenemos Y que también Nos defienda Tú debes clamar a eso Ten fe Pon tu confianza En el Señor Porque Él Ha creído también En nosotros Y por Por esa razón Dios se ha dado En sacrificio Hermano Yo deseo Que si a ti Te pasa lo mismo Acuérdate De estas palabras Perdón Y las repito Una vez más Sé constante En la búsqueda Del Señor Persevera En sus estatutos Y decretos Lee la Biblia Busca de Él Pídele la unción Al Señor Y vuelve Al primer amor Porque no sabemos Qué cosas Arrastramos En nuestras vidas Que se manifiestan Cuando nosotros Decidimos Seguir a Cristo Cuando nosotros Decidimos Buscarle más a Él Todas esas cosas Que hemos venido Arrastrando Cuando hemos dejado De hacer primer amor Se quieren golpear Y poner en contra De nosotros mismos Y es cuando nosotros Probablemente fallamos Flaqueamos Pero poderoso es Cristo Que nos da la victoria Amén Hermano De esta manera Y de nuevo Con ustedes Amigos Radio Escucha De 7 Días TV Radio La radio en televisión Hemos llegado Al final de esta segunda Emisión al aire Del programa Mensajes del Cielo Yo soy Marcos Palacios Y les invito A que nos sintonicen En nuestro próximo programa Dios les bendiga Grandemente Y sigue disfrutando De la programación musical De 7 Días TV Radio La radio en televisión Hermanos Que Dios me lo bendiga Grande Ricamente 7 Días TV Radio Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con Dios Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con Dios Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con Dios Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con Dios 7 Días TV Radio 7 Días TV Una puerta al paraíso Tiene espacios disponibles Para empresas, negocios Y productos que deseen pautar con nosotros Les producimos sus comerciales Ya que con nuestra experiencia y conocimiento Les ofrecemos a los clientes Diferentes fragmentos Para comunicar, oír Y ver a través de la imagen y el sonido El verdadero concepto creativo 7 Días TV Una puerta al paraíso Contáctenos Llame ya a 213-494-6215 213-841-2939 Bueno, ya hemos llegado al final de esta segunda emisión Al aire del programa Mensajes del Cielo Con el orador Marcos Palacios Esperamos que este mensaje de fe Que Dios puso en el corazón de Marcos En el día de hoy En este día especial para ustedes Haya sido de reflexión Para sus vidas Y de una gran bendición Para sus hogares Antes de despedirme Quiero dejarles Un mensaje bíblico Que Dios ha puesto En mi corazón Para que mediten en él Y permitan Que Dios Les hable Y trabaje en sus vidas Este mensaje me lo ha puesto A través de Primera de Juan Capítulo 5 Versos del 13 al 15 Y la palabra de Dios Ha denominado este mensaje Como El conocimiento de la vida eterna Y dice su palabra Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Y para que creáis En el nombre del Hijo de Dios Y esta es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que él nos oye En cualquiera Cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Esto es palabra de Dios Bueno Quiero recordarles Que estamos las 24 horas Del día Y los 7 días A la semana A través de nuestra página web www.siediastelevisión.com Allí pueden ustedes Entrar a nuestra página Ver nuestra programación Radial y televisiva Y pues Algo otros segmentos Que tenemos allí Para compartir Con todos ustedes Bueno Ya es hora De despedirme Y los dejo Con más música Para el alma Que Dios Les bendiga Grandemente En sus vidas Muchas gracias Y hasta pronto Siete días TV Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!